3, y wow, 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 miren ahí está el Witter, ahí está el Witter Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video de Santi Alien 13 Y hoy les voy a mostrar cómo invocar al Witter, sí, el Witter El Witter es el segundo jefe de Minecraft y el mob más difícil de matar después del Ender Dragon Ya que el Ender Dragon es el mero jefe de Minecraft, o sea, es el número 1 y es súper difícil de matar Pero no imposible, como siempre les voy a estar dejando la semilla en la descripción por si quieren meterse Pero en este caso la semilla va a ser 1235, es un número que me acabo de inventar, solo quiero ver dónde aparezco Bueno, ya que estamos aquí y creamos Pues amigos, para crear o invocar al Witter es súper fácil, ahorita les voy a mostrar cómo Yo voy a estar en creativo, pero las cosas que necesitamos las conseguimos en el Nether Estoy en la versión 1.16 de Minecraft Y pues, por cierto, sí he ganado este chico que se llama Rotmod Gameplays que sube Brawl Stars Es un juego que de verdad me gusta mucho Y pues, tienen que seguirlo si les gusta el juego, sube videos súper divertidos Y pues, vayan a seguirlo para que su canal salga a la luz Bueno pues, lo que vamos a necesitar es Arena de Almas, que esta se consigue en el Nether Y también vamos a necesitar una calavera de esqueleto Witter Que también se consigue en el Nether matando un esqueleto Witter Ponemos uno encima de otro de arena de almas, un bloque encima de otro Y luego colocamos dos a los lados Ahora sí se viene lo bueno Ponemos la calavera de esqueleto Witter Ponemos tres Una Dos Y tres Y wow Wow, 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 wow Miren, ahí está el Witter, ahí está el Witter Oh por Dios, oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios, amigos Ahí está, vamos a matarlo No, no, no creo que lo vaya a matar en este video Yo soy malísimo matando Ahí está, miren, ahí está Está explotando todo, no lo puedo creer Y, ay, no puedo, no le voy a dar Ay, me asusta mucho Eh, miren, ahí está el Witter, ahí está Apresenlo Va a ser como el video del Ender Dragon Que no salía en ningún segundo Miren qué feo es esta cosa asquerosa Y bueno, vamos a matarlo Y hola, miren, puede destruir como se le dé la gana Esto no está bien, amigo Wow Bueno, amigos Miren qué bien Estamos aquí Matando al Witter No lo puedo creer Como estoy en creativo Va a ser súper fácil, ¿verdad? Bueno, no va a ser fácil Porque vamos a tardar un montón No creo que lo vaya a matar en este video Por obvias razones O sea, porque pues Es el Witter Como les dije, es súper difícil de matar Está bajando Y vamos a darle No le dimos Ay, es que de verdad Me cuesta mucho usar el arco Y pues Este fue el video de hoy Si te gustó, dale like Y obviamente suscríbete Porque Ya somos 500 personas Y hoy les voy a subir Hoy tienen que ver El próximo video que voy a subir Porque Va a ser importante Si quieres ver el especial De 500 suscriptores Ya que ya somos 500 personas En el canal No lo puedo creer Ahora Bueno, aquí está el Witter Ya cumplí con mi labor Y es mostrárselos Ok Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil